En el estadio Carlos Tartiere, victoria del Oviedo, victoria por un gol a cero, una victoria que le da la salvación al equipo Boquerón. El primer golpeo del partido fue este de Cristian, un disparo no obstante que salió bastante alejado. Vemos ahí la reacción ya del equipo asturiano con un disparo desde la banda izquierda, bastante escorado lo intentó ahí Rodri Ríos, se encontró con los guantes de Dani Barrio. Se pegó con dureza pero insisto, algo escorado el delantero de Soria. En esta jugada ensayada por parte del Málaga lo intentó Jairo, el golpeo también salió demasiado cruzado. En esta situación llegaría el único tanto del partido, presten atención porque es un auténtico golazo. Llega al centro desde la derecha de Juanjo Nieto, balón rechazado y Lucas Aijado que marca un golazo insisto en el minuto 61. Un gol que a la postre serviría para que el Oviedo sumara los tres puntos, para que el Oviedo alcanzara la permanencia, la salvación. Por lo tanto la próxima temporada vaya a seguir disputando sus partidos en la Liga Smart Bank. Más acciones de la segunda mitad, el disparo centrado que pudo atrapar un bien ubicado. Joan Femenías, el disparo de Cristian Rodríguez lo celebraba Joan Femenías porque el equipo ganó, ganó 1-0 con ese gol de Lucas en el minuto 61. ¡Gracias!